Gracias, Cuquita. Gracias, amigos. Vamos todos, que llegó la primavera y el cuerpo lo siente. A gozar, a soñar, a reír, llegó la primavera. La estación de la flor, de la luz, los cantos y el amor. Y el amor, a gozar, a soñar, a reír, la vida es lisojera. Afuera el dolor, pasó el buen humor, en la primavera. Los valles y los llanos se cubren de verdor, y en la cara los granos brotan que es un primor. Las viejas son eternas, la vida es ideal, y se ven cada pierna, que es algo colosal. La rosa en el rosal, comienza a retoñar, y hasta los viejos verdes empiezan a madurar. A gozar, a soñar, a reír, llegó la primavera. La estación, el amor, de la luz, los cantos y el amor. El amor, a gozar, a soñar, a reír, la vida es lisojera. Afuera el dolor, pasó el buen humor, en la primavera. ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera, Guille! ¡Feliz primavera, Héctor! ¡Bienvenido, Héctor! ¿Cómo están? ¡Qué lindo! A ver a Martincito con la camisa. ¡Qué cosa, qué bien, Martincito! Ya estás para... Aprendo del mejor lo que pasa. A pronto para el desfile, Martín. Vamos a rir. Mirá que es en febrero el desfile, Martín. Bueno, ¿eh? Ya como estoy yo, con picnic, con donas, con todo, todo esto, cómeme, cómeme. ¡Ah! ¡Disfrútame, disfrútame, recórreme, recórreme. Abrázame. Te va a llevar tres, cuatro meses recórreme. ¿Dónde? Si fuese una fruta, ¿qué fruta sería? ¡Ay, ay, ay! Bueno. Sería... Sería una... ¡Ay, la pregunta de Cuca directamente! Sería una granada. ¡Una granada! Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar... ¡Granada, tierra en San... Ah, no, no, no dice tierra, granada, tierra en San... Sí, después de la segunda estrofa. ¡Cubierta de flores! ¡Sí, bien, bien! ¡La vocuca! La cantaba mi mamá mientras cocinaba. ¡Sí, bien! ¡Ahorada! Es como yo, un estribillo. ¡Qué lindo! ¡Qué linda canción esa, me acuerdo, de las épocas de Andrés. Por favor. Este, bueno, se fue Peñarol, se fue Riasco, vos, qué mal, vos. Injusticia, lo sacaron al moreno, al colombiano. Por Twitter se enteró. Es verdad que se enteró por Twitter. Y el Twitter se lo mandó a Damiani. Damiani. Viste que Damiani se echaba todo por teléfono, ahora por Twitter, ni por teléfono ya. Ya no te va a ir. ¿Sabes? No llegó a jugar una hora en Peñarol. No llegó a jugar una hora entera. Tuvo no sé cuántos meses. Lo fletaron. Pero no será muy pronto. No será muy pronto, pobre Riasco. Bueno, el que está caliente como un chivo, ¿saben quién es? ¿Quién? 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 Talvi. Ah, está enojado. Ah, pero está enojado, enojado Talvi. Y vio de quién es la culpa siempre, ¿no? Está re... ¿Eh? La prensa tiene la culpa. Claro, porque ahora dice los medios de comunicación. No pueden hacer un debate en el que no esté yo. Que estén solo el cuquito y el pelado. Eso no es libertad de expresión, ni no sé qué. Se quejó de los medios de comunicación. Este... Claro, dice que quiere que por lo menos que sea el debate con los que tienen representación parlamentaria. Él quiere agarrarse a un lado para debatirme, ¿entendés, choro? Claro, que nadie quiere debatir conmigo, dice. Nadie quiere debatir conmigo. ¿Eh? Pobre Talvi, dice que ni la mujer quiere debatir con él. Dice que el otro día iba a ensayar frente al espejo el discurso y el espejo se le dio vuelta. No, no. Me tiene re caliente que me borren del debate. Me tiene miedo porque saben que voy a construir el 136 liceo de tiempo completo. Siempre hice lo mismo. ¿Y Coco no va a estar en el debate, no? Coco, ¿a vos tampoco te invitaron? A vos también te proscriben. Yo en este caso estoy con Talvi, lo apoyo, ¿no? Porque nos dejaron afuera. No está. Yo no salgo a decir absolutamente nada. Al que no lo dejaron afuera, ¿sabe quién es? ¿A quién? A Manini. Manini convoca en su libro a una rebelión democrática. Presentó un libro Manini Río. Escuchen bien, un libro Manini Río. Era demasiado. Todo junto, ¿en cuánto? Escuchá una cosa. Es un libro autobiográfico. La sala donde lo presentó quedó chica. En una hora vendieron casi 500 libros. Qué disparate. ¿Sabés cómo se llama el libro? ¿Cómo? Vengo a cumplir. Opa. Que fue lo mismo que le dije yo al salón de fiesta. Le digo, lo fui a contratar para mi cumpleaños. Le digo, vengo a cumplir. Le digo. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, bueno. De martes. ¿Lo presentó, ¿saben quién lo presentó? ¿Quién? ¿El libro? Fatoruzo. Qué raro que le tocó el pie en la marcha militar. ¿Qué hizo Fatoruzo? No, otro Fatoruzo. Ah. Rodolfo Fatoruzo. No, el otro no es tan facho como este. El otro no es facho, vamos a decir. Este se pasa, este se retuerce de facho. Es fuerte. Ay, ay, ay. Se fuerte. Se fuerte. Se me fue la pudo. Bueno, así que Marili escribió un libro, así que todo el mundo puede escribir un libro, muchachos. Vamos arriba. Sí, bueno, qué rápido. Yo voy a sacar uno. Aparte. Memorias de Montelongo. Opa. Y con todos los trabajos y todo lo que usted hizo, ¿sabe? Las cantidades de cosas que le va a contar. ¿Sabés el libro que puedo sacar? Desde el videoclub, la banda tropical. Todo. El video club. Paso por el fútbol. El actor, el actor de películas condicionadas. Los secretos también. Los secretos de Montelongo. Ah, qué divertido, seguro. El Rafa también trata por sacar uno. ¿También? Memoria de mis acoples. El Guille dice que va a sacar un libro, el Guille, ¿sí? La vez que hice focos, señor. Martín, obsesión por el piano. El libro de Montelongo. El libro de Montelongo. Ya salió a la venta, señores. Mirá, qué bien. Con todas las páginas. ¿Cuánto arte en la tapa? Pero el asunto es adentro. No, es minimalista. Es minimalista. Adentro tiene todas minas en bola, querido. No. ¿Hay ilustraciones, Montelongo? ¿Hay ilustraciones? No, no. ¿Hay mujeres en paños menores? No, no. De la primera página la usa. Eso es antiguo. Eso es antiguo. ¿Sabes cómo se vende, querida? No. No, es una broma. ¿Y páginas en blanco que faltan en blanco? Claro, y páginas en blanco que tú mismo las escribes. Qué poeta, qué poeta. Bueno, otro que se calentó con muchibos fue Bonomi. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque el cuquito salió a decir que vamos a pedir cédula, hacer que la policía pida cédula. Dijo, a la gente de bien no le tiene por qué molestar. Claro. Dijo, a la gente de bien no le tiene por qué molestar. Y salió Bonomi diciendo, pero todos los días se pide cédula, muchachos. ¿No viste lo que le dijo Bonomi? La cédula se está pidiendo a razón de 450 mil veces por año. Las cuenta Bonomi. Y a la misma persona, siempre se la pedimos. Aparte de que existen cámaras de identificación facial, cámaras de identificación facial, y además Uruguay es el país con más drones per cápita. Chupen giles. Mirá qué día. Claro, porque dice que siempre la policía pide cédula, que no es ninguna novedad. No, y le dijo que ahora había otras tecnologías que capaz que en el gobierno del padre no tenían. Sí, le dijo que había cámaras de identificación facial, que hay un aparatito que pones el dedo, te sale la cédula y los antecedentes. Y eso, cuando gobernaba su padre, no estaba. Y bueno, pero gobernaba hace como 40 años. Vega, César Vega, ¿lo conocen? Sí. Claro. ¿Qué es el del Peri? El del Peri. El del Peri. ¿Sabés qué aseguró? Que el Mides, dijo Vega, el Mides es un engendro del Partido Comunista y debería cerrarse. Justo el séptimo día. El Mides, el séptimo día lo dijo. El Mides es un engendro del Partido Comunista, una especie de cueva gobernada exclusivamente por el Partido Comunista para hacer propaganda política. Le dijo, va con onda, va con onda, muchachos, a los comunistas, va con onda, le dijo. Menos mal. Hay unos del Peri que ya quieren poner un tren fantasma, ¿sabían? Un tren fantasma en cada curva tamarina Liz Mendy que te dice, hacete comunista, hacete comunista. Y del Partido Comunista también respondieron. ¿Saben qué le dijeron? ¿Qué dijeron? Que Vega, de tanto plantar nabos, se mimetizó. ¡No! Hoy me levanté, le doy a todos. Fuerte, fuerte, fuerte. Le doy a los fachos, le doy a los comunistas, le doy a los ecologistas, ya no me importa nada. ¡No me importa nada! ¿Eh? Callate. Anda, Gil de Goma. Anda, milanesa, milanesa en dos panes. Anda, guiso de poroto. Dennis Rodman, ¿se acuerdan del jugador de Dennis Rodman? Sí, claro. Es este, mirá la cara de la cara de la cara. La cara de la cara de la cara que tiene. Salió a decir una cosa que cuando era novio de Madonna, porque era novio de Madonna. Sí, ¿qué dijo? Era novio de McDonald's. Y este... No, Madonna. Dice, Madonna me ofreció 20 millones de dólares para dejarla embarazada. ¿20 millones de dólares? ¿20 millones? ¿Fue por 20 millones de dólares? No, por 20 mil pesos te dejo embarazada todo el canal. Mirá lo que está diciendo. No perdono nada. Camarógrafo, cantina, gerencia, recepción. Sonidista no, sonidista no. Tranquilo, tranquilo. No, a no ser que sea in vitro. A no ser que sea in vitro. Bueno, si no, no te in vitro nada. No. Es que hay chicas que me han pedido, Cuca. ¿En serio, Montes? Muchas veces me han pedido que las deje. Es que es su ADN. Para que justamente le inocule mis genes, ¿verdad? Upa. Y este... Ay. Porque yo tengo capacidad de embarazar hasta seis chicas por hora. Tengo capacidad de embarazar seis chicas por hora. Montes, que han hecho un estudio. Siempre que sean menores de 68 años. Ya después de 69, 70, me cuesta un poco más. Este... ¿Qué dice? Y la sinoculo, la sinoculo también. ¿Eh? ¿Lo qué? Ay, qué mariana. Sí, tuicio, Montes. Ay, ay, ay. Montes, Montes. Montes, le pido por favor. Prefiero relajar a los fachos de los comunistas que me va mejor que con él. ¿Qué? No, es que sí, soy muy inseminador. Claro. A mí me llaman muchas veces del Prado, me han llamado incluso. Del Prado. De la Rural del Prado. De la Expo. Me han llamado de la Rural del Prado. Para vender churros, para vender churros, para vender churros. Para vender churros me llaman. Bueno, atacada por un camello, una mujer... Atacada por un... ¿Qué? ¿Nunca te atacó un camello? A los 18 años. ¿A quién no le atacó un camello a los 18 años? Atacada por un camello, una mujer se salvó mordiéndole cierta parte del cuerpo. No, no. En un paraje llamado Tiger Track Stock. Tomá, Gil. Tomá, Anglo. Pa vos. Anglo. En Luisiana, Estados Unidos, Connecticut, California. Massachusetts. Massachusetts. No. Una mujer entró a la jaula de un camello. ¿Y para qué entró? Y yo qué sé, y el camello la... En un zoológico. El camello la corraló para defenderse. La mujer le mordió en los testículos y así pudo escapar. Es jorobado esto, miren que es un tema jorobado. ¡Dónde sí! Al que no le gustó nada fue el marido. Ajá. El marido le reprochó, dice, escuchame, dice, no le podías haber mordido en otra parte. Y ahí la mujer le dice, vos siempre buscándole el pelo al huevo, al final... Señoras y señores. Yo me quedé una vez con la sillita que se corrió para abajo del camello. ¡Ay, ay, ay, cuidado! ¿Está qué? Porque estaba haciendo un programa todo punta en punta y fuimos a Rocha porque habían traído unos camellos. Y estaba con el conductor también y entonces nos dijeron, la sillita, nos dijeron, tienen que sentarse los dos a la vez. Porque si no la silla... Claro, ajá. No. Se tuerce. Y vamos a sentarnos los dos y el conductor se asustó, no se sentó y me senté yo. Me senté solo yo y entonces el asiento hizo, ¡uh, para abajo! ¿Qué es más? Yo una vez... No, salí corriendo rápido. No, me caí, me caí nada más. ¿Te caíste? Yo una vez curé dos... ¿En la caída? No, no, bueno. Bueno, señores y señores. La sillita no tenía manija, nada. ¿Para agarrarse de la rienda, algo? No, se dio vuelta la sillita y me caí. Tengo una cosa. No, yo una vez curé un camello. ¿Curó un camello? Sí, me le senté arriba a la joroba y le solucioné el problema. A dos jorobas le bajé. Bueno, me voy, pero los voy a dejar con una placa que los va a alucinar, chicos. El 18 de octubre, en el Movie Center, estrena un espectáculo de un amigo mío que es un fenómeno. Andá a verlo. ¡Oh, lo bombo! Vayan, vayan, chicos. Ya quedan pocas entradas, no se olviden. Quedan 800, ponenle 800 más o menos. Va, y Coco Rivero, la dirección que cumple hoy. ¡Qué grande! 21 a 3. ¡Qué tremendo! Ahí estaremos. Y Bertón asegurada. Sin duda. Ya está, olvida. Muy buen. Olvida.